Mejor de los éxitos al señor ministro Martínez. Muchos deben pensar que hay que darle empresa, no, hay que darle aliento, comprometerle de alguna manera un apoyo. La gran empresa ecuatoriana está en este momento, la global, ¿no? Pero, dependiendo de sus ideas, del apoyo que reciba, no introduciendo lineamientos políticos partidistas, no compitiendo con el modelo del señor Correa, el presidente Moreno tiene que respaldar las ideas de su ministro. Ya le ha dado él las instrucciones indispensables para que cumpla en tres ejes su gestión en finanzas. Él enfocará sus mejores empeños en reducir el tamaño del Estado. Muy bien, eso es lo que anunció. Muy bien. El segundo, impulsar la inversión privada en base a seguridades y a orientaciones que hay que transparentarlas desde ya. Y otro favor gigante que nos va a hacer el ministro Martínez, pues, cueste lo que cueste, transparentar las cifras, transparentar las cifras. Así lee la coyuntura del diario El Telégrafo que está a la venta y a disposición de mis queridos invitados, mis invitados al estudio de la cadena democracia, que son el economista Jaime Carrera y el señor economista Vicente Albornoz y el señor abogado Don León Roldós Aguilera. Bueno, veamos qué dice Walter Spurrier. Walter Spurrier, muy buenos días, economista. Para usted, ¿cuál es la mayor expectativa respecto a los lineamientos que debe seguir el nuevo ministro de Economía y Finanzas? Walter. Es esperar que lo que fundamentalmente haga es crear un mejor clima para la inversión del sector privado, para la inversión privada, mediante cambios en reglas que hoy son sumamente duras y desalentadoras para la inversión. Eso va al ingreso de nuevas inversiones nacionales y extranjeras va a aliviar a la situación económica. Bueno, la posibilidad del ajuste es que el gobierno tiene que ir reduciendo el gasto burocrático y gradualmente, no de una manera brusca, pero si no se lo hace, el problema va a seguir poniéndose peor todos los años. No podemos estar necesitando 5.000 millones de dólares y más en crédito fresco para mantener un gasto burocrático. Porque además, si nos seguimos endeudando, sigue aumentando el costo de la deuda. Entonces ahora, parte de ese gasto es servir la deuda que ya hemos adquirido en los últimos años. Por lo tanto, nos queda más remedio que ajustarse, de lo contrario, el ajuste nos vendrá no planificado, y la igual, sino nos vendrá abruptamente en el momento en que se seque el crédito por el país. De la oficina analítica del señor Spurrier, que mantiene conjuntamente con un economista muy respetable como Alberto Acosta Burneo, pasemos a la Federación de Cámaras de Industrias. Allí nos aguarda muy buenos días doctora Caterina Acosta, no, Caterina Acosta, me parece que es, sin el A. Perdón, perdón, presidenta. Le quiero averiguar qué es para usted lo prioritario, lo prioritario que el ministro Martínez seguramente nos está escuchando el secretario de Estado posesionado ayer debe impulsar en su sector, por ejemplo, en las industrias. Señor ministro Martínez, le habla Caterina Acosta de García, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Usted conoce muy bien las realidades del sector y de pronto lo que más nos está afectando es la competitividad para poder producir de tal forma que nuestros productos no solo se vendan en el mercado local sino también a nivel internacional. Todo lo que se puede hacer por esa competitividad eso va a ayudar a que podamos darle más valor a nuestros productos y que aquellos que están encadenados al sector exportador puedan permitir permitir que lo que se hace en el Ecuador salga fuera del país genere divisas y dinamizar al sector productivo que tanto está necesitando de activarse para generar más plazas de trabajo. Gracias doctora. Este exministro César Robalino Gonzaga él se encuentra en la capital de la República pero quiero yo pedirle a usted como exsecretario de Estado en la cartera de Economía y Finanzas que se digne motivarle a tomar ajustes ajustes importantes en varios sectores de la economía que a usted se le ocurra plantearle al nuevo ministro Martínez. Sí, definitivamente sí, necesita el ajuste, sí, aquí no ha habido ajuste, sí, la política fiscal tiene que entrar a ser dinámica en el sentido de que hay que aumentar ingresos, crear más ingresos y reducir el gasto, el gasto corriente, yo personalmente creo que todo lo que es el gasto corriente de sueldo y salario en 12 meses de aquí para adelante debe reducirse en el 10%, el total en un año de sueldo y salario del gobierno central son 9 mil millones de dólares, hay que reducir en los próximos 12 meses 900 millones, 10%, eso sí es posible porque hay un excedente de empleados públicos, en este momento debe haber 600 mil empleados públicos en el país, eso es excesivo, por lo tanto el presidente tiene que acoger esa medida y absorber ese costo social y político, no hay alternativa porque seguramente esto no puede seguir por dos años más, es imposible, no es sostenible en dos años más, entonces hay que actuar ahora y no mañana porque mañana el ajuste será peor, hay que crear ingresos, hay dos medidas que yo vengo repitiendo y repitiendo, primero, hay que aumentar el precio de los combustibles porque hay que acabar con el subsidio que beneficia a la clase médica y casa alta del país y segundo, hay que aumentar el IVA en 3%, del 12 al 15% en mi juicio personal, alguna gente que está de acuerdo conmigo, hay que eliminar el impuesto a la ley de divisas en forma gradual porque son mil y pico de millones que no se pueden ir de un lado para otro, hay que eliminar la tasa aduanera de un solo golpe, el nuevo ministro tiene que decirle al país, la tasa aduanera en 24 horas se deroga y el director de aduanas tiene que sencillamente acoger esa decisión del nuevo ministro de finanzas, hay que eliminar también una serie de impuestos que pesan al sector de exportación, no el impuesto a la renta, el impuesto a la renta mínimo sí, pero el impuesto a la renta normal no, ¿por qué? porque hay que estimular al sector privado a que exporte más y segundo, a la inversión extranjera, hay que abrir más mercados, lo que ha hecho el ministro Campana de tratar de firmar un convenio con cuatro países pequeños de 12 millones de minutos, esa es la decisión correcta, pero hay que sentarse y decirle al gobierno americano necesito y quiero negociar contigo un tratado de libre comercio o como se lo quiera llamar, es el socio más importante en términos comerciales, financieros, etcétera, sí, eso en materia de qué, de política comercial, sí, para poder crecer hacia afuera, no hacia adentro. Bueno, vamos aquí también en la mesa a molestar y a pedir de favor al respetable Vicente Albornoz y al respetable Jaime Carrera que tengan la bondad también de intervenir. Esto de, a mí me parece que es prioritario también transparentar las cifras, transparentar las cifras, dónde nos han estado mintiendo, qué silencios han estado guardando digamos realidades para que entienda la gente en qué situación nos han dejado la tal mesa servida, cómo nos ha mentido este señor expresidente Correa y también de alguna manera con el silencio han premiado esa estrategia de confundirnos ocultando las cifras verdaderas y ocultar las cifras es lo que hacen los malos esposos en la familia ocultar las cifras y es que esto porque se gastó en otra cosa en qué malgastaron los recursos y por qué insisten don Jaime Carrera en mentirle al país en términos de cifras que han mentido por ejemplo si es tan amable buenos días a la audiencia gracias Gonzalo la invitación un gusto estar aquí con Vicente bueno cuando un régimen no quiere administrar correctamente la cosa pública lo que hace es mentir y transmitir a la sociedad cuentas equivocadas para generar una ficción del manejo fiscal la tarea del nuevo ministro una de las tareas es reconstruir la institucionalidad fiscal entendida por por transparentar las cifras fiscales por observar estrictamente las disposiciones y las leyes que rigen la administración fiscal y en tercer y en tercer lugar por permitir un acceso libre libre de toda la sociedad las cuentas públicas porque porque los gobiernos no administran la plata de ellos sino la plata de todos los ecuatorianos en que le han metido el mentido al país en primer término en la magnitud del déficit con Vicente aquí desde hace algunos años hemos organizado cada vez que se elabora el presupuesto estatal unos seminarios para decirle al país la verdad de las cifras y no hay año Gonzalo en el que no se le haya mentido al país en la magnitud del déficit público y el último año es este con este gobierno incluso se presentó un déficit en el presupuesto de cuatro mil millones de dólares y la verdad el déficit es del doble ocho mil ocho mil pero aquí en el país hablar de ocho mil millones de dólares parecería que fuera chiste chiste ¿no? pero ocho mil millones de dólares es casi la suma de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta de todos los ecuatorianos eso nueve mil entonces la primera gran labor del ministro es decir al país cómo recibe las cuentas y cuál es el déficit real ¿para qué sirve este realismo de las cifras señor economista Arbornoz? yo creo que el realismo de las cifras debería ser el mayor aliado del ministro Martínez porque el ministro Martínez como bien lo decía César Robalino tiene que ser un ajuste porque eso es lo que el país necesita ¿no? porque el ministro Martínez sea mal o malvado o lo que sea no, no el país necesita un ajuste como bien lo decía César Robalino y hay que explicarle al país que ese ajuste no es porque sí sino porque las cosas están mal ¿y cómo revelar? ¿debe ser drástico o gradual? yo creo que depende en qué áreas hay áreas en las cuales debería ser rápido y áreas en las que debería ser gradual pero ¿dónde más rápido? vamos al tema de las cifras como herramienta política el ministro tiene ahorita que demostrarle al país que necesitamos un gran ajuste y para eso la principal herramienta que puede tener es revelar las cifras reales y decirle a ver señores el presupuesto del 2014 14, 15, 16, 17 y 18 está mal hecho estuvo mal hecho y estuvo mal hecho porque teníamos suponíamos que íbamos a tener demasiados ingresos y muy pocos gastos en la práctica tuvimos menos ingresos y más gastos por eso hubo más déficit primera cosa segunda cosa señores aquí están los datos de la deuda esto es lo que el Ecuador debe ¿cómo es posible Gonzalo que el Ecuador no sabe cuánto es su deuda externa su deuda pública perdón ni interna ni externa porque le pusieron un manto de turbiedad a todo esto le hicieron imposible de ver le hicieron especialmente poco transparente no sabemos cuánto debemos el ministro tiene que decirnos cuánto le debe el país al resto del mundo o sea a nosotros o al resto del mundo cuánto le debe el gobierno para justificar porque hay que hacer un gran ajuste el ministro tiene que decirle al país o sea porque durante tres meses en este año no nos dieron datos de gasto público perdón no fue el año pasado fue tres meses que nos bloquearon información de gasto público ¿se acuerda? y ahorita el último dato que hay ahorita publicado del saldo de la deuda es de enero ¿por qué no nos dan esos datos? entonces uno den los datos de la deuda actualizados dos den los datos de la deuda bien calculados porque ahí hay una mentira de no sé Jaime me corregirá unos cuarenta mil millones de dólares entre lo que dicen ellos y lo que es la realidad entre treinta y cuarenta mil millones de dólares pero es que es una cantidad impresionante es que ellos dicen que la deuda es una mentira ellos dicen que la deuda está o sea no ellos Mariel Sabiter y su combo dicen que la deuda está en treinta y ocho mil millones y en la práctica está cerca de setenta ¿no? entonces pero Gonzalo se da cuenta lo que es usted tiene aquí a dos analistas económicos que más o menos estamos informados y no sabemos no sabemos cuánto es la deuda pública de este país porque el gobierno anterior y el actual no han revelado esos datos esa debe ser la principal herramienta para Richard Martínez para decir en el país señores vean lo mal que estamos vean cuánta plata debemos vean cuánto estamos pagando en intereses Gonzalo ¿puede usted creer que no sabemos cuántos intereses pagamos? porque todo lo que se paga por entre comillas intereses por la preventa petrolera no está anotado como intereses entonces ni siquiera sabemos cuántos intereses pagamos de una deuda que no sabemos qué tamaño tiene entonces eso tiene que revelarnos del ministro rápido tiene que darnos así una claridad en cómo están las cifras fiscales y decirnos a ver señores esto es la realidad por lo tanto esto justifica el plan de ajuste que yo voy a proponer y ahí sí obviamente será mucho más fácil para él encontrar los apoyos necesarios porque los planes de ajuste no son pues la cosa más agradable del mundo los planes de ajuste son como irse al dentista necesarios pero nada contra mis amigos odontólogos pero irse al dentista es necesario pero es doloroso pues así que pero hay que ir hay que ir porque si no va la cosa se empeora y bastante y yo sé que son dolorosos y los pinchazos esos en las encías son horribles pero es necesario ir al dentista y es necesario el plan de ajuste y la herramienta es digamos los rayos X que le tome el dentista y le dice vea su muela está cariada ok doctor siga nomás ataque la muela más o menos eso es lo que tiene que hacer Richard Martínez hacer una radiografía y decir señores este es del país estas son las caries que tiene el país y eso esto implica que tengo que meter un plan de ajuste fuerte le saludamos conjuntamente con el director del observatorio fiscal Jaime Carrera con el economista Vicente Albornoz y estamos topando el tema el tema de las cifras que han sabido como artistas de Hollywood ocultarnos en el escenario de análisis económico y sin esos insumos realistas no tenemos cabida o no tienen cabida los posicionamientos de alguna solución que pueden ustedes ofrecer a un drama trágico trágico que por motivos de endeudamiento por motivos de ausencia de medidas de ajuste y de castigos sociales no han podido abogado León Roldós en breves instantes estamos para recibir su señal estamos este instante tratando de volver a ubicar su su teléfono parece que hubo un corte ahí pero Vicente que que digo Jaime tenga la bondad el esfuerzo del observatorio fiscal sin contar con los insumos que requiere no 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 puede ejercitar ningún cálculo realista de los de las estadísticas que predominan desde hace rato en un en un país económicamente claro oscuro donde ha habido oscuridad si en todo o en parte de de la realidad fiscal por ejemplo ojalá le pueda hacer entender a la ciudadanía bueno en varias cosas primero hay unos hay una oscuridad mental en el manejo de los de la cosa pública ¿no? este debe ser Gonzalo el único país en el mundo yo creo que no tengo duda en eso en el que estamos discutiendo que es o no que es deuda en todos los países del mundo se sabe con claridad lo que debe un estado y además con con el hecho alarmante de que desde el gobierno y no me refiero al ministro actual sino los anteriores decían que que no es esa la deuda pero sin embargo la estaban pagando estaban pagando la deuda interna la deuda externa estaban pagando los anticipos petroleros estaban pagando las deudas del presupuesto que quedaba es decir pagaban todo pagaban los CETES ¿no? pero por otro lado decían no es deuda entonces ese hecho esa oscuridad en el manejo del estado e incluso con no buenas intenciones lo que hace es desacreditar el manejo fiscal y económico de un gobierno y el principal reto del nuevo ministro es hacer que el ministerio de finanzas gane en credibilidad que todas las cifras que publica el ministerio de finanzas déficit deuda ingresos gastos inversiones absolutamente todo sea creíble interna y externamente que no ninguno de nosotros dudemos de eso y que por el contrario sea el parámetro que guíe las acciones gubernamentales si no ocurre lo que ocurre ahora uno dice un déficit el otro analista otro déficit el otro dice esta deuda el otro dice esta otra deuda y ese desconcierto hace que el país sea más riesgoso de lo que va a ser dos clases de prestatarios los chinos tienen un un estilacho como dicen los quiteños que se presta a cualquier ejecución maniobrera mentirosa desleal con ellos mismos pero a ellos no les van ni les viene con todo con todos los oídos que están escuchándonos en la en la sede de la representación diplomática de la república de china pero le estamos diciendo la verdad porque son mundialmente conocidos en el sentido de que siempre hay que tener un poco de cuidado y que se prestan o inventan o son muy creativos para para enredar a las poblaciones con otros nombres con otros modelos digamos y al final resulta ser que nos cobran en crudo y cocinado como suelen decir en nuestras familias en crudo y en cocinado como han actuado en crudo y en cocinado estos cabalieros en el tema específico de los anticipos petroleros o las ventas anticipadas de petróleo Vicente Albornoz a ver evidentemente las ventas anticipadas de petróleo que por cierto aquí quiero resaltar un trabajo de un colega suyo la gente del diario El Universo hace poco publicaron todos los contratos de preventa petrolera están en la página web del universo están escritos en español pero en un español bien complicado así que está difícil de entender pero El Universo y les felicito y es por el léxico que utilizan será que yo no soy abogado es complicado pero el diario El Universo les quiero felicitar aquí publicaron en su página web todos los contratos de preventa petroleros un excelente trabajo de investigación ¿cuánto ascienden? hay una pregunta una pregunta bien difícil es algo así como 18 mil millones de dólares alguna cantidad sí pero pero tome ese dato que le estoy dando con pinzas porque realmente son complicados porque además hay contratos y ampliación del contrato y ampliación de la ampliación del contrato ahora ahí uno ve que las condiciones son durísimas tasas de interés altas plazos cortos muchas garantías pero Gonzalo yo ahí discrepo un poquito y creo que no hay que echarles la culpa a los chinos yo creo que la culpa no es de quienes buscan ganar plata sino los no sé cómo decirlo educadamente los puedo decir la palabra bobos los bobos que se dejan abusar en serio yo no creo que es culpa de los chinos porque los chinos como buenos negociantes financieros buscan la mejor tasa de interés el menor nivel de riesgo el plazo más corto o sea buscan ganar plata pero hay funcionarios que se hacen los bobos exacto entonces por eso decía no buscaba una manera educada de decir eso que no son tan bobos es verdad pero en la práctica los culpables de esas horribles condiciones porque si son horribles no son los chinos porque tenemos contratos con otros por ejemplo hubo un contrato este del oro con Goldman Sachs todos esos contratos o sea son malos todo el resto del mundo o son malos nuestros funcionarios que negociaron así que la culpa yo no la echaría ni a los chinos ni a Goldman Sachs ni a los tailandeses porque con ellos también hay una operación de preventa a ninguno de ellos le echaría la culpa la culpa es de nuestros funcionarios que negociaron mal mal en el sentido de que no negociaron como debe negociarse que es cuidando el bienestar y el interés del país Jaime y Vicente les cuento algo y a través de ustedes le cuento a la ciudadanía especialmente a los lectores del comercio ocurre que como en las mejores familias ayer ubicaron a Sebastián Mantilla como autor de una crónica de interpretación económica que pertenece a León Roldós y León Roldós ex vicepresidente de la república está con nosotros nos está escuchando a través de la línea telefónica en la ciudad de Guayaquil la crónica se llamaba ¿Por qué no la verdad? ¿Por qué no la verdad? ¿Por qué no la verdad? no se entiende porque aún no se registran los segmentos de deuda que existen que el gobierno de Correa excluyó registrarlos se omite para que las cifras no asusten a los del Fondo Monetario Internacional estamos justo en lo que estamos tratando y a posibles inversionistas y para que no se agrave la calificación del riesgo del país craso error dice León craso error debería pensarse que decir la verdad le dará credibilidad a las cifras que se entreguen porque nadie que sea profesional y honesto y que revise la información disponible podrá creer las cifras que no quieren corregirse esto en cifras en características de obra pública que han contratado estamos discutiendo si hay estamentos de emprendedores de empresarios o de constructores chinos que dicen la plena que ubican las cosas que reza el contrato o que nos hacen los chinos y la mayor parte de la investigación del programa 360 de una importante cadena de televisión refería precisamente al sinnúmero León de mentiras que fueron ellos a comprobar en el terreno de los hechos en las grandes cuevas de los proyectos hidroeléctricos en las grandes bóvedas de 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 proyectos hidroeléctricos petroleros de refinación este y otras obras de gran magnitud especialmente en la minería y y también en lo que se queja el ministro que ahora tiene una cartera ha hecho bien el presidente Moreno de entregarle prácticamente todo lo vamos a matar de un estrés impresionantemente grande pero es un hombre organizado con la mentalidad este americana y entonces él va a poder resistir es antisísmico Carlitos Pérez el el ministro macro que se ha hecho cargo prácticamente de todo porque el resto de ministros no pasan de ser solamente charlones sino rateros así de así de simple rateros que han ubicado allí a un conjunto de técnicos entre comillas pseudo técnicos ecuatorianos para que nos mientan y asuman también el inventario de otras mentiras procedentes de las compañías tailandesas de las compañías chinas que también nos han mentido y y hemos y esas obras están hechas con malos materiales a punto de explotar por todas partes ese es el apoyo de China y el señor presidente Correa abogado Roldós cuando vino acá el presidente de China el Correa le acompañó a todos esos campos de infraestructura y vinieron felices como que nos habían salvado el porvenir del Ecuador la infraestructura estaba siendo maravillosamente concebida y construida y no ha sido así entonces esto por eso es que dice usted ¿por qué no la verdad? ¿por qué no le decimos a la gente la plena la verdad? ¿qué qué problema tienen? ah pues yo le contesto abogado el problema es que nos han estado mintiendo tanto los insumos como las características de la deuda como los plazos como los componentes los materiales los insumos el estilo como construyeron son son de baratillo pues algo así y claro no tiene que saber el presidente Moreno no tiene que saber el pueblo ecuatoriano y ese mediocre parlamento tampoco conoce de estos de estos temas porque no estudian porque no penetran no absorben no van de visita para que los técnicos les expliquen no hay entidad fiscalizadora máximo el actual contralor que está haciendo ahí un esfuerzo significativo un esfuerzo importante ¿a qué más tenemos? esta es la verdad y perdone que me haya demorado pero a mí me gusta que la gente entienda estos temas ¿por qué usted dice abogado León Roldós ¿por qué no a la verdad? ¿por qué no decimos la verdad? doctor buenos días buenos días mis gracias mi saludo a quienes están en el panel no conozco en este rato pero con mucho respeto los saludo respetuosamente están aquí Jaime Carrera y Vicente Albornoz León a los dos buenos amigos mi amistad reiterada para ellos y también a quienes nos están escuchando por Javier Democracia y para usted Gonzalo yo quisiera hacer unas puntualizaciones hubo una broma hace unos días que mi señora dice no tengo un Rolex entonces yo dije a ver dos posibilidades hay o se compra en Suiza o en Estados Unidos y un Rolex vale dos mil quinientos dólares o se compra uno en Hong Kong que se puede conseguir en trescientos dólares si quieres te compra el de Hong Kong llevándole la broma te compra el de Hong Kong que seguramente es Rolex yo no sé que no sea Rolex pero es Rolex de Hong Kong ¿por qué? porque es con otros materiales porque no tiene estas aliaciones en fin por varios elementos ¿por qué hago esta mención? porque yo no voy a inculpar a China de nada como singular sino de conductas dos que me preocupan primero las preventas y Vicente conoce esto y conoce perfectamente el economista Carrera lo primero es cuando hicimos las primeras preventas no necesitábamos liquidez nadábamos liquidez el país nadaba liquidez no necesitábamos liquidez porque las preventas no fueron hechas para tener liquidez esa fue la consecuencia fue para monopolizar los principales volúmenes de entrega de petróleo eso fue y ahí el error fue que las empresas chinas se prestaron para eso entonces nosotros llegábamos a una fórmula con los chinos que realmente como nos daban entre comillas un anticipo realmente un crédito por ese petróleo una fórmula que ellos le daban un margen adicional de ganancia de lo que habría sido subastar el petróleo y nos obligaron a dos cosas no nos obligaron el país renunció creo que ni siquiera lo pidieron nosotros lo ofrecimos seguramente me refiero el uno a que se renunciaba a una cláusula que estaba en todos los contratos de subasta o de postura para petróleo de que solamente era a consumidores finales dieron no 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 cualquiera puede llevarse el petróleo y puede ceder el derecho a ese petróleo entonces las empresas chinas le cedieron a intermediarios y otra cláusula decía que a los países que eran vecinos y que eran el mercado del Ecuador normal no se podía dar este tipo de negociación levantaron eso por eso nuestro petróleo se terminó vendiendo en Perú que es aladito a un precio como que fuera China y no era China era Perú entonces eso fue porque había interesados en el tema esto es lo que yo insistido Jaime hemos estado en las reuniones y que hay que investigar ese es un tema importantísimo investigar por qué se hizo eso si el país no requería liquidez en ese rato ya cuando viene la crisis de la empresa de petróleo ahí si la liquidez pasó a ser lo esencial en la negociación fíjense realmente la intención dañada que hubo siempre fue entregar el petróleo y con simplismo es para evitarnos toda la maraña de subasta de limitaciones abiertas no no fue para la pillería así simple y claro fue para la pillería fue para monopolizar la mayor parte de volumen de petróleo del Ecuador segundo en el caso de las constructoras eso estuvo otra razón de ser ¿por qué? porque en China se han desarrollado empresas entre comillas que contratan obras pero que prácticamente no tienen el personal ni la capacidad de desarrollo de las obras ni les interesa mandan técnicos y algunos y algo más pero no el cien por ciento y eso subcontratan pero como es concreto no está sujeto a ningún tipo de concurso ni procedimiento precontractual de los normales cuando hay un concurso tanto es así que una de las compañías que está participando del Ecuador no recuerdo el nombre en este momento fue retirada de la lista del Banco Mundial por esa práctica por esa práctica con estas palabras es es un membrete es un membrete con su contratista entonces yo creo que ese tipo de cosas me dice un análisis cualitativo porque a mí personalmente más que la cuantía me preocupa es lo cualitativo si la práctica al más de corrupción en esto de que los saldos cuántos son hay errores todos cometemos errores por ejemplo algunos amigos que he leído he visto le hablan le confunden deuda con pasivos en general no son no son los mismos para poner un ejemplo un banco no debe a los depositantes el banco tiene un pasivo con los depositantes porque tiene un depósito es decir si yo tengo el depósito es un pasivo no es una deuda pero en deuda la deuda es deuda y lo que hizo Correa fue otra cosa Correa distorsionó un concepto de de CETI certificado de tracerería que lo desarrolló desde el fin de los 70 México para qué para salir a captar moneda nacional haciendo de alguna manera lo mismo que los papeles el tesoro de los Estados Unidos en el Ecuador lo crea en el Ecuador lo crea Correa pero para sacar dinero del banco central del Ecuador la barbaridad jurídica o sea Correa lo único que le faltó fue definir que el día se llamaba noche y que la noche se llamaba día y luego decir esto está en la ley una ley hecha mañosa una ley hecha mañosa la mañocería yo estoy escribiendo y una vez lo digo y lo conversaré en su rato con Vicente con Jaime con usted estoy escribiendo un documento sobre esto lo aspecto cualitativo mañocería desde la legislación por favor desde la legislación se legisló se hicieron modelos contractuales para la mañocería esto es para mí lo más grave que pasó en el Comité Correa y los capítulos de auditoría en qué quedaban a ver a ver yo escribía el control de calidad pues yo escribía ayer a ver pasamos algo algún rato este tema no se olvide que yo hice dos denuncias muy importantes a la corte constitucional cuando era asambleísta la una es fue referente a la entrega a Petro Ecuador a la armada y los están utilizando y lo acabo de reiterar en un artículo publicado en el universo hace 15 días los utilizaron los utilizaron ¿para qué? para las mismas prácticas que siguió en su momento Chávez y ha sido Ortega para colocar a las fuerzas armadas a su orden los utilizaron les dieron el pastel ustedes manejan el pastel ¿ya? y la otra cosa fue además con declaratoria de emergencia y la otra cosa fue las alteraciones constitucionales pero hubo una en la manejera en la propia asamblea que era el reclamo a la contraloría y ese es el antecedente para que Correa le quite la auditoría de gestión a la contraloría acuérdense que una reforma que se hizo fue quitarle la auditoría de gestión que tampoco le hacía Poli pero le quitó la auditoría de gestión para que sea un tribunal de cuentas solamente tribunal de cuentas no auditoría de gestión porque estos conceptos caen en el concepto cualitativo de gestión pero yo creo que tenemos que todo esto afrontarlo y yo sinceramente tengo muchas expectativas con la nueva estructura del gabinete ahora ¿en qué sentido compadre? porque yo creo que hay gente que quiere ser honesta que quiere ser honesta porque no tengo antecedentes que no lo sea en el caso de la señora Viteri yo creo que es una profesional que simplemente se fue de largo en su en su adhesión al al gobierno porque yo precisamente la estimo la aprecio la valoro pero frente a dos artículos el que usted citó hace un rato y que fue un error de ayer de comercio el error que he declarado a la bella noche el mismo del mismo martes acabó el comercio ya este ese artículo y otro artículo parecido que salió el presidente de la república me llamó me hizo llamar luego hablé con él me dijo vea la ministra está preocupado por lo que usted afirma acá usted podría reunirse con la ministra y nos reunimos el que habla otra persona que también había expresado opinión fue la ministra y la ministra toda la defensa de la ministra es que eso está en la ley es que la ley no puede declarar día, noche, noche y día y además no es cierto que está en la ley pero por ejemplo hay un tema que lo quiero meter en este rato en la conversación el tema pago a proveedores o atraso de los pagos no debemos es poquito lo que está por pagar es poquito lo que está facturado por pagar porque otra otra mañocería terrible de Correa fue reformar todos los instructivos de pago en que para que un prestador de servicio facture requiere primero la autorización para facturar una vez hecha la verificación de la auditoría entonces en espera de esas verificaciones hay más o menos unos mil trescientos millones de dólares mil trescientos millones de dólares solo salud pasa de seiscientos millones entonces ¿por qué? porque todavía está por verificarse no se debe lo que se debe son doscientos millones doscientos cincuenta que es lo que está facturado y las empresas tampoco hacían mucha presión las que pagan IVA mucha presión porque el hecho de facturar obliga al pago del IVA y obliga además a la retención tributaria impuesto a la renta entonces fíjense toda la mayocería por eso perdónenme la obra que voy a escribir estoy escribiendo quiero cerrar la próxima semana es la mayocería un aspecto cualitativo no va a haber tantos números no va a haber que coja pero va a identificar todas estas mayocerías una mayocería como sistema de gobierno terrible no le parece a usted José Luis Vicente desde luego desde luego vamos a estar a la expectativa de la mayocería lo trataremos aquí con importantes analistas capitalinos y habrá un récord de ventas de ese libro desde luego que sí muchas gracias abogado que tenga la bondad de comentar esto que menciona el abogado León Roldós don Vicente Albornoz Gonzalo los contratos de preventa los contratos de preventa petrolera ascienden en total a 19 mil 400 millones de dólares acá lo está bien los contratos de preventa petrolera ascienden en total a 19 mil 400 millones de dólares dato que me acaba de dar un amigo Marco Flores que me acaba de dar el dato por WhatsApp se da cuenta yo dije 18 mil al ojo estaba por debajo de la realidad 19 mil 400 millones de dólares es la plata que nos dieron los contratos de preventa petrolera y hasta diciembre del año pasado ya se pagó en intereses y comisiones solo en intereses y comisiones 3 mil 400 millones de dólares entonces ahí uno ve las cantidades los montos impresionantes que se han ido pagando por todo esto y yo insisto Gonzalo yo insisto vea los malos en esta película no son los chinos no son los de Goldman Sachs no son los tailandeses pero se prestan ellos prestan plata y obviamente pero es que es obvio Gonzalo ellos buscan obtener el mejor precio y la mejor posibilidad o sea la mejor rendimiento pero no les entiendo a los a los señores chinos porque fusilan fusilan a cada rato el otro día hace unos meses se comieron a toda la cúpula de contratación pública y al presidente de la nación el que está ahora es el reemplazo del que le le llevaron al paredón y le mataron entonces como se entiende que ellos si se cuiden y aquí les abran las puertas a lo que va a denominarse el libro de León Roldós a los mañosos de aquí les conchaban el éxito para China es para ellos pero que le roben a China los chinos al paredón se ha dicho medio complicado el asunto porque la escala de valores debe funcionar en todas las latitudes yo insisto ellos lo que buscan es el mejor rendimiento la mayor ganancia posible para sus inversiones ok puede ser criticable por otros temas pero el hecho que eso es lo que ellos buscan pero también hay una enorme responsabilidad en el que de nuestra parte firmó pues y dijo acepto esas condiciones o sea Gonzalo imagínese llego yo con un alfiler y digo Gonzalo le vendo este alfiler en mil dólares y ustedes tan torpe de firmar y aceptar esa venta pues claro sería yo un abusivo pero también sería torpe aceptar que yo le venda un alfiler en mil dólares pues y eso es básicamente lo que nos han estado haciendo vienen y nos venden castillos en el aire y aquí aceptamos y firmamos y 18 mil perdón 19 mil 400 millones de dólares de deuda por preventa 3 mil 400 millones de pagos de intereses no importa firme nomás eso eso algún día ya veremos que hacemos todo eso lo importante es tener plata para gastar hoy eso era pero Gonzalo Jaime Carrera detrás de todo esto Gonzalo lo que está es la ausencia de de la moral y ética pública la debilidad de las instituciones democráticas y el control y el control y este es un problema de los regímenes autoritarios y algo mucho más grave Gonzalo es un tema incluso de cómo la misma sociedad muchos de estos de estas como dice León Roldó de estas mañocerías las ha tomado como parte del paisaje de la sociedad porque porque la sociedad es complaciente no toda pero gran parte dicen no importa que roben pero que hagan obra o lo que sea entonces es un tema ya de de moral pública de de valor cultural de escala de valores hace un momento comentaba y ese es el matiz de la juventud nueva de ecuador hace un momento comentábamos que les parece todo normal claro Gonzalo comentábamos con con Vicente en Japón me enseñaba el reportaje en Japón en Japón piden disculpas hace porque el metro o el tren de Japón se se anticipó en llegar unos segundos antes de la hora que está señalada en el metro un tren japonés arrancó 25 segundos antes de lo previsto 25 segundos antes de lo previsto y la empresa pidió disculpas y la empresa pidió disculpas hace poco tiempo en el en el parlamento en el parlamento británico un parlamentario de esos llegó atrasado 5 minutos a la sesión pidió disculpas y luego de pedir disculpas renunció por haber llegado atrasado 5 minutos a la sesión entonces los incumplidos de aquí dirán cuando cuando vea que loco cuando los británicos cuando organizaron el mundial de fútbol Corea-Japón y estaban en el estadio de Corea del Sur los aficionados salían de ver el mundial y cada uno llevaba la basura que habían que había que tenían en su bolsillo y dejaban el estadio absolutamente limpio y después al final iban y depositaron la basura entonces son temas culturales mi querido Gonzalo este país tiene que reconstruir sus valores culturales y la percepción de la ética pública en el manejo del estado y los valores democráticos las instituciones democráticas esa es la esencia del problema del país vamos a hacer un registro y una difusión de los pensamientos respecto a esta encuesta telefónica que dejamos inaugurada a ver si Patricio me dicen que está ya en la línea telefónica el presidente de la cámara de comercio este es bravo Patricio Larcón desde la cámara de comercio nos comenta cuán necesario es este momento hacer ajustes en materia económica que es el compromiso de alguna manera o la exigencia que el destino le está encomendando al nuevo ministro de economía y finanzas el señor Martínez tenga la bondad de Patricio pero mire no es solo que es posible hacer ajustes es necesario cuando en este momento existe un déficit fiscal de alrededor de 6 a 7 puntos del PIB de alrededor de 7 mil millones de dólares cuando no las cuando la el manejo fiscal del gobierno es insostenible no solo que es posible sino que es necesario lamentablemente alguien tiene que tomar la decisión acerca de un ajuste más agresivo que los mil millones de dólares que planteó inicialmente el gobierno en su primer anuncio acerca de la austeridad fiscal tienen que revisar la estructura del estado cuánto se puede ahorrar en cuanto a las empresas públicas que maneja el estado por darle un ejemplo hay que hacer un análisis de la necesidad real de los terios entonces si usted me dice que no hay cómo ajustar una nómina de alrededor de 8 mil millones de dólares solo estamos hablando de la nómina del estado de lo que paga en sueldo entonces yo le digo bueno es totalmente factible hacerlo también tiene que ir y definitivamente por tiene que ir por el gasto en inversión en el gobierno y hay que ver por qué medios con la vía legal se puede entregar parte de la inversión pública al sector privado eso es esencial hay que hacer cambios de la ley de alianza pública privada se debe trabajar en zonas de desarrollo especial se debe trabajar en reforzar el mercado bursátil pero también limitar el impuesto de ganancias en la venta de acciones bajar el impuesto de salida de divisas lo primero que le menciono es tratar de inversión se debe trabajar mucho en cuanto a la tramitología obviamente darle un giro al modelo para que la economía dependa más del sector privado y cada vez menos del sector público el exministro ortiz creo que sigue pausto ortiz muy buenos días exministro de donde puede el flamante secretario de estado en donde más bien dicho ubicarlo los ajustes indispensables que hay que realizar el ajuste es necesario el el de el de arranca el ministro martínez es cercano a los ocho mil millones de dólares tendrá que recortar en gasto de capital para tratar de atrasar un poco la obra pública en gasto corriente para tratar dejar a un lado los gastos necesarios y tendrá que ver si es que puede eliminar empezar el combustible empezando con la super y luego con la extra es necesario el ajuste para no seguir incrementando el techo del endeudamiento y seguir incrementando el pago de intereses por la de una yo creo que es simplemente una forma de escudarse y tapar el que el causante de los ajustes no es el gobierno Moreno el causante de los ajustes es el gobierno de Correa sobre todo el manejo de responsable de la economía que en los últimos cuatro años de Correa tuvieron un déficit fiscal de más de 22 mil millones de dólares y es ese déficit fiscal enorme y ese enorme endeudamiento el que el gobierno actual del presidente Moreno tendrá que ir a ajustar es decir si hay ajuste es consecuencia del pésimo manejo económico del gobierno anterior Pablo Lucio Paredes está con nosotros doctor Paredes muy buenos días cree que el gobierno de Lenín Moreno ha realizado los ajustes indispensables durante este primer año o ahora deja para que el ajuste lo haga uno de la derecha pensando mal no pensando con un poco de travesura mental como que dice a ver si pueden a ver si creen que es nomás de criticar y criticar la gente de la derecha política y claro Martínez más o menos es un cuadro empresarial un cuadro que refleja y representa el pensamiento de la derecha ideológica de nuestro país entonces Pablo Lucio Paredes que piensa cree que el gobierno de Lenín Moreno ha realizado o no ha realizado ajustes en este año a ver sobre lo primero no ha habido ningún ajuste en el Ecuador el gobierno que es el que tiene que ajustarse sigue gastando enormemente sigue teniendo un déficit sigue endeudándose y el gobierno es el que tiene que hacer un ajuste y eso es bueno para el país la cantidad de cosas inútiles improductivas y que otros pueden hacer mejor que el gobierno el gobierno tiene que dejar de hacerlas y esa es una de las tareas pendientes en el Ecuador que es muy importante es la única manera de reducir el déficit y de reducir la necesidad de endeudamiento así que creo que es algo que no se ha hecho y se tiene que hacer sobre la segunda pregunta mira es evidente que el gobierno ha escogido un camino de más bien apoyarse en el sector empresarial luego de haberse apoyado en Alianza País durante un año con el ministro de la Torre y con la ministra Viteri y ha visto que eso no lleva a ningún lado entonces ahora está buscando más bien el apoyo del sector empresarial yo creo que el sector empresarial chiquito mediano grande es el que genera riqueza en el Ecuador así que esto es lo importante apoyarse en los que generan riqueza lo que si no tiene que suceder obviamente es que la visión empresarial se convierte en una visión de dar regalos a los empresarios eso es para nada lo que tiene que haber es una política sensata razonable equilibrada para que se eliminen todas las cosas que que estaban la actividad empresarial en el Ecuador y se mantengan las cosas que son razonables de mantener yo creo que eso es lo que el país necesita no necesita regalos a los empresarios necesita tener un entorno razonable y sensato para el mundo empresarial como digo sea chiquito mediano grande o lo que sea no hay mucho misterio en esto no tiene su lógica Pablo ojalá podamos tener el día lunes la posibilidad de platicar aquí en el estudio este voy con Bernardo Acosta economista en qué sectores se puede realizar estos recortes estos ajustes tiene usted tiene usted una idea más actualizada si cabe el término no sólo que se puede hacer un ajuste en las circunstancias actuales sino que se debe hacer un ajuste el estado sigue teniendo un tamaño excesivo hay que recortar el tamaño del estado inevitablemente y hay que ver alternativas sensatas que no sean violentas que sean graduales el ministro Martínez ya mencionó que va a ser un ajuste gradual pero disciplinado que se va a mantener en el tiempo y eso es lo que se necesita en el país es imposible pensar que con un déficit fiscal cercano al 6% alguien se anime a invertir en este país tenemos que ir reduciendo ese déficit fiscal esa debe ser a mi juicio la principal tarea de las nueve autoridades económicas y en función de esa reducción se va a ir generando confianza de a poco creo que es inevitable el ajuste insisto no solo que es una posibilidad sino que es una necesidad y me parece que todo el país debe estar consciente de los sacrificios que vamos a hacer para generar un ambiente de estabilidad y sobre esa estabilidad generar crecimiento y nuevas oportunidades para toda la sociedad volvemos con el invitado heterodoxo en unos minutitos si es que tenemos tiempo pero es importante este ahora lo que quiero que mis invitados en el estudio tengan la bondad de referirle a la gente de toda condición ideológica económica profesional si es que le están jugando limpio o los están jugando a la gente de la derecha política en este caso al señor economista martínez le ponen allí un reto un desafío a ver si hablar con hablar con la derecha es lo mismo que ejecutar con la izquierda o a la inversa como ustedes quieran desde el lado ideológico analizar la circunstancia no creo que sea una una especie de trampa pues no pero en este país todo puede pasar pues a ver Jaime pensando mal y pensando bien había un un político no es contra usted señor presidente cuidado tal vez voy a repetir algo que hace dos décadas escuché de un político y dijo lo siguiente ustedes los técnicos siempre tienen que tener la malicia del político esto es y y atendiendo esa esa frase es esto una malicia contra martínez o sea contra todo el sector empresarial en un supuesto no consentido y atendiendo al al audio del señor mangas uno uno podría pensar mal no no es lo que se desearía para el país pero un fracaso del señor martínez sería un fracaso del ecuador que arrastraría penosamente el fracaso de las libertades económicas y el fracaso de las visiones empresariales ya martínez ha dicho y me parece que con buen juicio que él no es ministro de los empresarios sino que es ministro de finanzas del ecuador y es correcto está bien él tiene que actuar como ministro de finanzas del país desligarse de cualquier tipo de intereses y actuar por el bien común bien común que significa mantener estabilidad fiscal orden fiscal orden económico lo cual no tiene ideología no es ni de izquierda ni derecha eso es es algo del sentido común y es algo que usted acaba de escuchar a todos los analistas que lo dicen y lo predican en esa dirección pero no tiene que ser la visión de los analistas esta tiene que ser la visión del conjunto de la sociedad porque orden en su economía en su sueldo en su manejo es el orden que deben tener o tienen las familias que progresan las empresas que progresan es decir el orden que tiene la conducta humana que quiere progresar es que eso no es de izquierda no es de derecha orden económico orden fiscal es algo que tiene que ser parte del ADN de la sociedad y que no está con tinta ideológica y uno se puede poner ejemplos vea el señor Morales en Bolivia una persona quizás algo iletrada buen manejo económico buen manejo fiscal ahorros en dólares más de 10 mil millones atención a los sectores sociales aderezado eso sí con autoritarismo y con denegación de las libertades que eso no es lo correcto pero los países aunque en el sector externo parece nuestra canciller claro entonces en rigor no hay país en el mundo Gonzalo y eso lo hemos repetido muchas veces que no progrese sin orden económico sin orden fiscal y otras sociedades ya entendieron eso y no se discute ya ese estadio de entendimiento lo tiene Colombia lo tiene Perú lo tiene Uruguay lo tiene Chile lo tienen los países que han avanzado lamentablemente en el país todavía estamos en ese estadio de recién tratar de entender que esto es fundamental para toda la sociedad entonces esto no es no tiene que ser un patrimonio de los heterodoxos o de los ortodoxos de los correístas de los no correístas de los empresarios tiene que ser un patrimonio nacional de empresarios de trabajadores del Estado de los sectores sociales la sociedad debe entender que no es posible en el Ecuador casas gratis la misión ternura y todas las ternuras que pueda predicarse a través del Estado sin tener un buen manejo de la economía sin crecimiento sin inversión sin orden fiscal sin exportaciones sin acuerdos de libre comercio porque esa es la racionalidad si no hay eso aquí no hay misiones ternuras no hay casas gratis no hay bonos no hay nada entonces cualquier atención social tiene que tener como base un manejo responsable de la economía y de las cuentas públicas de Gonzalo vamos entonces al escenario heterodoxo y termina Vicente Albornoz con lo que diga el señor economista don Pablo Dávalos este Pablo desde su punto de vista ve necesario realizar ajustes es necesario realizar recortes qué opinión le merece el alineamiento que puede que puede adoptar que puede tomar el ministro Richard Martínez por su condición de pensador o hablemos de pensador o de derecha de pensador ortodoxo usted como heterodoxo qué haría o qué permitiría o con qué no está de acuerdo tenga la bondad Pablo el país no necesita ajustes económicos porque el país no está viviendo la coyuntura de los años ochenta noventa del siglo pasado el ajuste económico la es decir la reducción del gasto público y la reducción de la demanda en un contexto en el cual tenemos una economía dolarizada no es una propuesta técnicamente viable ¿por qué? porque cuando se tiene una economía dolarizada no existen instrumentos de política monetaria que acompañen el ajuste económico es decir ajustar por el lado de la demanda en este caso el lado fiscal hay variables que son independientes del ajuste como la función consumo de la economía la reducción del gasto público lo único que provoca en la economía es recesión y al provocar recesión en la economía contribuye a generar más desempleo ¿qué pasó? bueno pero la idea está no es conveniente dice doctor Vicente Albornoz que esperábamos que más o menos se pronuncie por ese lado bueno la verdad tengo una profunda envidia yo quisiera vivir en el país de Pablo Dávalos donde no se necesitan ajustes porque es cuestión solo de hacer números el año pasado el gobierno tuvo un déficit de 7 mil millones de dólares este año va a tener un déficit de 8 mil millones de dólares y no se necesitan ajustes qué lindo país vea Gonzalo el año pasado de cada 10 dólares que gastó el gobierno 7 venían de ingresos 3 venían de crédito Gonzalo imagínese usted una familia que gasta mil dólares al mes 700 vienen de ingresos y 300 vienen de créditos de deudas esa familia es inmanejable es inviable ese es el Ecuador que tenemos ahorita el 30% del gasto el 30% del gasto viene de deuda nueva o sea pagamos deudas y contratamos deudas y el neto el neto de la deuda nueva es lo que cubre el 30% del gasto es lo que pasó el año pasado o sea el déficit equivalió al 30% del gasto eso es inviable entonces yo realmente envidio a Pablo Dávalos y quisiera vivir en el país de él en el cual uno puede negar la realidad decir que 8 mil millones de dólares de déficit no son no requieren un ajuste decir que el hecho de que el 30% del gasto público se financie con déficit no requiere un ajuste el hecho de que tengamos una deuda que se acerca al 65% del PIB no requiere un ajuste el hecho de que seamos un país carísimo Gonzalo cuánta gente nos ha dicho que Piura es barato y Piales es barato y Miami es barato pero Miami no puede devaluarle al Ecuador Colombia y Perú sí Miami no y ellos son baratos qué hicimos aquí para convertirnos en un país tan caro entonces si no necesitamos ajustes bueno qué envidia pero la verdad el Ecuador en el que yo vivo el Ecuador en el cual en el cual uno confía en los datos que produce Jaime Carrera uno ve la realidad de la deuda uno ve la realidad de lo costosos que somos uno ve la complicación uno ve esa infranqueable barrera que enfrentan las empresas privadas cuando quieren producir algo sencillo ni hablar de las cosas complejas uno dice este país necesita un montón de ajustes así que no necesariamente necesitamos ajustes y yo sí creo que los ajustes van a venir tarde o temprano y obviamente va a haber momentos incómodos difíciles duros yo sí tengo un poco de preocupación que se le pase se le endose todo el costo del ajuste a las cámaras porque claro van a decir la culpa del ajuste es de quien desajustó el ajuste hay que hacerse porque alguien desajustó las cosas antes estamos hablando del gobierno de Correa que dejó una economía desastrosamente desajustada y hay que hacer un ajuste pero no es culpa del ministro Martínez o de Jaime Carrera o mío o suya que hay que hacer el ajuste el ajuste el ajuste hay que hacerlo porque Rafael Correa dejó la economía desajustada ¿qué grado de responsabilidad tiene en todo esto pasado presente y va a tener en el futuro el presidente Moreno tampoco hay que ponerle como que es un ser humano muy tiernito muy ingenuo bueno la verdad muy desconocedor no 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 el presidente tiene su capacidad su experiencia y si se ha metido a estos trotes es porque se se siente competitivo con la época y con la desgracia nacional que ellos mismos fabricaron ¿no? la verdad para mí Lenín Moreno es un ser un poco indescifrable ¿no? hemos tenido unos avances en lo político espectaculares o sea quién hubiera creído hace exactamente un año antes de que él asuma el poder que hoy a esta fecha íbamos a tener al ex vicepresidente preso a un fiscal prófugo un fiscal destituido el superintendente de telecomunicaciones destituido el expresidente de la asamblea destituido bueno ¿quién hubiera soñado que íbamos a tener ese avance en lo político? se está modificando la justicia se está modificando el sistema electoral todo está en buen camino entonces la parte política yo solo encuentro méritos o encuentro muchos méritos para Moreno pero en la parte económica yo creo que el problema es que le ha dado poca prioridad o sea para él lo único prioritario era la parte política le ha dado poca prioridad a lo económico y con eso estamos aplazando un ajuste que va a ser complicado ¿qué le exige Jaime Carrera y el observatorio fiscal leal y sincero con el país porque maneja cifras al señor presidente de la república con el respeto que él se merece pero que hay que obligarle este momento al presidente no, yo ya entregué a Martínez ya no es mí al presidente lo que hay que exigir es autenticidad convicción en lo que está haciendo y en lo que ha depositado que haga el ministro Martínez que sea capaz el presidente de superar los dogmatismos ideológicos y entender que incluso en el mundo todos los sectores de izquierda y de este tipo de ideologías han evolucionado y que hoy son otras las izquierdas son este es otro mundo en donde todo el desarrollo económico de los países las ideologías y los comportamientos políticos han cambiado y que Moreno está en la obligación de poner sus pensamientos ideológicos a tono con un mundo contemporáneo en el que ya no hay estigmatismos ideológicos en el que ya no hay dogmatismos y en lo que hay que trabajar por el bienestar del Ecuador sin ocultarle nada al país asumiendo otras convicciones que no tienen que ser otras que las responsabilidades económicas fiscales sociales políticas para conducir el país buscando la verdad Gonzalo Rosero credibilidad incuestionable inicio de espacio promocional y publicitario